Mientras tanto los internacionales hidrochancaí Amigo, no me critiques si me ves tomando un trago Tampoco te compadezcas porque no estoy perdido Si debo hacer un momento por mitigar mi tristeza A ver si ahogo mis penas en un vaso de cerveza ¡Salud! ¡Salud amigos! ¡Wow! ¡Salud Luchito Rojas por tu cumpleaños! ¡Salud Brey Cuyuri! ¡Un parcito más! ¡Vaya la familia! ¡Ravire Berbía! ¡Porro Bichata! ¡Viracosta! ¡Chota! ¡Bajamán! ¡Bajamán! ¡No sirve a mi otro lado y otra más para mi amigo! ¡Quiero brindar con ustedes y decir salud por ella! Disculpen si en algo falto mi mente es distraviado Todo es la culpa de ella, que jugando mi cariño Huevo Rulli, huevo Rulli Así es la vida, ¿por qué sufres amigo? ¿Por qué lloras? Por ella, por ella ¡Por ella! ¡Ay, ay, ay! ¡La botella! Pues yo también sufro Por él ¿Por quién? Por el brazo Mesero, sírvame un trago Y otra más para mi amigo Quiero brindar con ustedes Y decir salud por ella Salucha, salucha, salucha Disculpe si en algo falto Mi mente es destraviado Todo es la culpa de ella, que jugando mi cariño Tú lo permitiste ¿Qué dice? Entre trago y trago ¡Vamos! Intentaré olvidar que un día Tanto lo amé Aunque sé que nunca Lo lograré Porque ella vive Dentro de mí ¡Necesita! Entre trago y trago Intentaré olvidar que un día Tanto lo amé Aunque sé que nunca Lo lograré Porque ella vive Dentro de mí ¡Ay! Para el hino ¡Germán! Javier Pargas La gente de la hora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y para la gente Los de mayo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso! ¡Ruli! ¡Gózate, gozate! ¡Todo la vida, oye! Raulito Pacheco Ese es mi primo ¡Buena yo, Pacheco! ¡Ay, ay, ay! ¡Vistés! ¡Gender González! ¡Oye! ¡Daison Pacheco! ¡Uh! Y su recomendado de Ruli ¡Sabrosura! ¡El Monito! ¡Uh! ¡Y en el Arpa! ¡Gender Pacheco! ¡Tocas, tocas o toco! ¡Uh! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Echa, echa, 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 echa! ¡Vaya, ay! ¿Qué vas a decir ahora? ¡Qué rica es suya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, cabrita Joel Henry! ¡Que Bailo, Yuli! ¡Po, po, po! ¡SiBjek, sube, 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 sube! ¡Ahí, ay! ¡Oye, que increíble! ¡Ahí! Y parece mi aniversario Dile eso, echa, echa, echa Que buen movimiento, que buen movimiento A ver, a ver, inspirate, inspirate Ahí, ahí, ahí Por aquí, por ahí, por ahí Ataca, ataca, ataca Au, que marca No duela No puede, no puede ¡Vivo! ¡Vivo con la presión! ¡Ay, ay, ay, ay! Siga, siga Siga disfrutando, señoras y señores De este concierto Concierto virtual de aniversario ¡Sabrosura! Treinta años Ruli Simplemente El rompecorazones Y sigue rompiendo corazones, ¿eh? De vez en cuando rompe corazones, dice ¡Ahora! Amigo Escucha Yo comprendo tu dolor ¡Ay, amigo! Amigo ¿Qué pasa, Ruli? Yo comprendo tu dolor ¡Ey, collori! Yo también, igual que tú, sufrí una decepción ¡Qué raro! Yo también, igual que tú, sufrí una decepción Para eso vas a cantar Para que llores Ay, amigo ¡Ay, amigo! Amigo Es que el dolor que se siente aquí en el corazón Es muy fuerte Porque el amor La quiera Y aún todavía la ama ¡Arriba! ¡Escucha! ¡Lucho Roja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, rey! ¡Ahora! ¡O rompecorazones, Ruli! ¡Vamos, Mario! ¡Las turres! ¡Vamos, Lunes! Pero basta ya De tanto licor Pero basta ya De tanto licor ¡Sí! Nada remedias con trago Nada remedias tomando Al contrario la recuerdas Mucho más de corazón ¡Ah, sí! ¡Sí! Nada remedias con trago Nada remedias tomando Al contrario la recuerdas Mucho más de corazón ¡Viva la gente de la Chirpa! ¡Arendida! ¡Pero basta con hacer a Ruli! ¡Saluda a su sobrino Marco! ¡Inca Romero! ¡Mi esposa! ¡María Ramírez! ¡Sus engreídas! ¡Arizo! ¡Y para frente a Inca Ramírez! ¡Pero Ruli! ¡Hacía la vida de mi hermano! ¡Por aquí estamos tus amigos! ¡Arizo! 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 ¡Arizo!